buenas bienvenidos a mi canal puerto rico con sabor espero se encuentren bien hoy voy a hacer un pollo asado en la freidora de aire es la primera vez que voy a hacer un pollo asado en la freidora de aire así que vamos a ver cómo me queda aquí tengo un pollo es pequeño no muy grande para que quepa en la freidora de aire ya tengo el pollo lavado y con un cuchillo le hice unos agujeritos y unas cortadas para cuando agreguemos los ingredientes tenga un poco más de sabor dentro del pollo y lo que vamos a utilizar es sazón tropical para darle color adobo ajo un polvo albahaca cebollines orégano comino paprika y aquí tengo como una cucharadita y media de sofrito más o menos recuerden que todos los ingredientes son a su gusto y voy a ponerle los ingredientes directamente al pollo porque como es para hacerlo la freidora de aire tiene que estar bastante seco aquí lo puse ya el sofrito ahora le voy añadiendo el sazón tropical ahora el adobo después del adobo vamos a agregarle el ajo en polvo esta vez no le voy a añadir el ajo la salsa de ajo porque no tengo pero si tienen también le pueden añadir ahora le añadí la albahaca los cebollines el orégano ahora vamos a mezclar todos los ingredientes junto al pollo vamos a cubrir todo el pollo que quede bien cubierto todo con los ingredientes ven como va quedando miren el color que tiene que bonito se está viendo de esa misma mezcla le voy a poner un poquito dentro del pollo ven como quedó bien coloradito bien y bonito con las especias yo no lo voy a dejar marinar de un día para otro porque lo voy a hacer ahora mismo tal vez como unos 10 minutos nada más lo voy a dejar marinando si ustedes quieren lo pueden dejar marinando de un día para otro si no tienen tiempo y lo hacen así rápido pues con unos 10 minutos o 15 minutos está bien ya una vez que el pollo está completamente adobado lo voy a dejar que se marina por aproximadamente unos 10 a 15 minutos y ya que pasaron unos minutitos voy a ponerlo en la freidora de aire y vamos a ver si me cabe ok lo pongo y si me cojo quedó perfectamente el pollo es el tamaño ideal para la freidora de aire ahora voy a poner la temperatura a 380 grados y lo voy a poner por aproximadamente bueno 30 minutos le puse y cuando vaya a mitad de los minutos voy a abrir la freidora para ver si está quedando bien ok y ya han pasado 17 minutos voy a abrir la freidora para ver cómo está quedando ok miren cómo está quedando se ve bastante bastante bien ahora voy a aspirarlo a ver cómo está la parte de atrás del pollo para ver si está bien cocida o falta que se cocine ok ya aquí lo vire y ven se ve como que todavía le falta un poco para que se cocine a mí no me gusta así por eso voy a poner los dos minutos que quedan restantes que son 12 minutos para que quede completamente cocido aunque ya aquí pasaron los 12 minutos y miren cómo quedó ves así quedó muy bien me gusta así que quede doradito y tostadito ahora miren cómo quedó completo miren qué bien de aquí está en el plato recuerden que el tamaño del pollo depende de su freidora de aire si tienen una freidora grande pueden hacer un pollo grande este pollo es pequeño porque mi freidora de aire no es muy grande y ya aquí está el pollo picadito lo probé y quedó muy muy bueno ahora voy a hacer unas papas majadas de bolsita que ya vienen listas para hacer solo hay que hervir agua aquí tengo el agua estas son las papas ves estas que vienen en bolsita estas tienen bacon y varias cosas dentro y vamos a leer las instrucciones que en la parte de atrás aquí tengo voy a hacer dos bolsitas una es más grande que la otra para una necesito cuatro tazas de agua y para la otra necesito dos tazas de agua entonces voy a añadir seis tazas de agua en la olla ya aquí tengo seis tazas de agua voy a dejar que hierva el agua ya una vez que el agua esté hirviendo voy a apagar la estufa y la voy a mover para que no se siga calentando aquí tengo estos cebollines que voy a utilizar para después que la papa esté lista y también este queso que es queso rallado pueden usar el queso de su preferencia ahora voy a añadir la papa en la agua que ya hirvió voy a añadir los dos sobres de papa y lo voy a ir moviendo para que se mezcle con el agua toda la papa la vamos a seguir moviendo hasta que esté mezclado completamente ya una vez que esté mezclado todo ya está lista y ya está completamente mezclada y miren cómo se ve miren cómo quedó tiene pedacitos de bacon dentro esta sabe muy rica esta papa miren ya está toda bien bien mezclada y la puse aquí en el plato con el pollo y encima le puse queso rallado y cebollines y miren qué bien se ve y queda muy rica el queso está derretido como la papa está caliente se derita el queso si la papa estuviera fría tienen que calentar la papa en el microondas para que se derrita el queso miren estos fueron los cebollines que le puse si no tienen cebollines naturales pueden utilizar estos cebollines que vienen en pote y utilicé este queso que viene rallado y trae tres diferentes quesos y miren qué bien quedó es una comida muy sencilla y fácil de hacer pueden añadirle más ingredientes y es muy conveniente para esas personas que trabajan mucho no tienen mucho tiempo para cocinar se hace bastante fácil y bastante rápido si te gustó el video comparte regalame un like suscríbete comenta y hasta la próxima cuídese mucho bye bye y y y y y